En tres meses aprenderás de los mejores profesionales en activo en el ámbito del comercio internacional y forjarás conexiones valiosísimas con el resto de candidatos y profesores. Una red de apoyo que te acompañará toda la vida empieza aquí. Al finalizar el curso, estarás capacitado para desenvolverte en el ámbito empresarial institucional. Serás capaz de exponer una idea de negocio u oportunidad a cualquier junta directiva o de inversores, consiguiendo luz verde en el proyecto. Solo 20 candidatos seréis seleccionados para pasar a la siguiente fase, en un acto de entrega de diplomas. Este es el momento en el que tu carrera profesional está a punto de despegar. Los técnicos recibirán una formación especializada en comercio internacional en Madrid, una formación práctica y remunerada en las principales entidades de apoyo a la internacionalización en países estratégicos y la posibilidad de incorporación a tu regreso a empresas industriales de la Comunidad de Madrid. Grandes momentos, innumerables objetivos alcanzados y grandes satisfacciones en el terreno profesional. Iniciando así una trayectoria muy prometedora, donde el límite lo pones tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!